Hola hola como les va yo bien y en esta ocasión voy a explicar la cultura. Una historia de ciencia ficción dura sobre una civilización extraterrestre utópica pos escases. Fue escrita por Ian M. Banks en una saga de libros. Una civilización donde ya no existe el hambre ni otros problemas sociales su nombre es simplemente la cultura. La cultura es una conglomeración de varias civilizaciones bajo una anarquía utópica que es administrada bajo inteligencias artificiales conocidas simplemente como mentes. Siendo una economía pos escases y haber erradicado a los problemas de la vida como todas las enfermedades y hasta incluso la muerte. Siendo una sociedad igualitaria que rara vez usa la agresión contra otros a menos que sea necesario. La cultura existe al mismo tiempo que los humanos de la Tierra. Siendo en el siglo XXII cuando la humanidad es contactada por esta civilización. Esta civilización fue creada por una raza extraterrestre que poco a poco empezó a asimilar otras especies incluyendo especies que habían sido enemigas y estaban en guerra. La mayoría de los miembros de la cultura no viven en cuerpos celestes como planetas y lunas. Porque para ellos lo ven como algo primitivo. Prefieren en su vez en vivir en mundos anillos conocidos como orbitales. Estructuras artificiales residenciales que son capaces de transportar billones de seres vivos orbitando planetas y estrellas. Su filosofía es que la cultura cree en contener su propia expansión. La única excepción para esta en cuerpos celestes es cuando la cultura intenta contactar otra civilización. La esperanza de vida de los miembros orgánicos de la cultura es de 400 años y hasta algunos pueden llegar a vivir para siempre. La mayoría de los miembros de la cultura viven en naves espaciales bastante grandes conocidas como los vehículos de sistemas generales donde teóricamente pueden vivir un millón de seres vivos. A pesar de esto la cultura no es pacifista y ha tenido conflictos con otras especies. Entre las que están el Imperio Idirano. Una raza de reptiles de tres piernas que ven a la cultura como una abominación que merece ser erradicada teniendo una capacidad tecnología igual al de la cultura. Las fuerzas militares de la cultura se centran en usar naves autónomas que son capaces de tener capacidades cognitivas siendo en su mayoría los vehículos de sistemas generales para fines militares. Estas naves son tan poderosas que pueden destruir flotas céntreas. La cultura no necesita fuerzas terrestres aunque si tiene fuerzas de infantería para combatir en el espacio. ¿Les pareció interesante este universo de ficción? Bueno hasta la próxima. Gracias.